En los últimos años nuestro conocimiento en tecnologías modernas ha aumentado de manera considerable, y como resultado hemos presenciado un notable progreso material. Sin embargo, la felicidad del ser humano no se ha incrementado del mismo modo. Hoy día, no hay menos sufrimiento, ni menos infortunio en el mundo. Incluso se podría decir que ahora tenemos más problemas y hay más peligros que nunca. Esto indica que la causa de la felicidad y la solución a nuestros problemas no se encuentra en el conocimiento de los objetos materiales. La felicidad y el sufrimiento son estados mentales y por lo tanto son causas principales. Si queremos ser realmente felices y liberarnos del sufrimiento, debemos aprender a controlar nuestra mente. Controlar nuestra mente. La verdadera causa de la felicidad es la paz interior. Si tenemos una mente apacible, seremos felices en todo momento. Sin depender de las condiciones externas, pero si estás alterada o afligida por cualquier motivo, nunca nos sentiremos felices, por más favorable que sea tu entorno. Las condiciones externas solo nos hacen felices si tenemos una mente apacible. Lo podemos entender por propia experiencia. Por ejemplo, aunque vivamos en un lugar de lo más hermoso y dispongamos de todo lo necesario en cuanto te enfades, dejamos de ser felices. Y esto se debe a que el odio ha destruido nuestra paz interior. Hasta ahora de lo dicho, se deduce que si deseamos disfrutar de felicidad verdadera y duradera, hemos de cultivar y mantener una experiencia especial de paz interior. Y la única manera de conseguirlo es adiestrar nuestra mente. Adiestrar nuestra mente. Y reducir de manera gradual los estados mentales perturbadores y sustituirlos por estados apacibles. Si seguimos desarrollando nuestra paz interior finalmente, experimentaremos la paz mental suprema y permanente. En nuestro interior tenemos una fuente inagotable de paz y felicidad. Es posible, es posible que nos preguntemos por qué nos resulta tan difícil mantener ese estado apacible de manera continua. Se debe a los engañosos y con la frecuencia que engaña y desborda nuestra mente. Los engaños o perturbaciones mentales son percepciones distorsionadas de nosotros mismos, percepciones distorsionadas de los demás y del mundo que nos rodea, igual que un espejo deforme refleja un mundo distorsionado.